Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Májez César. Hoy venimos con un tutorial muy sencillo y muy rápido. Es sobre el cierre de la olla Star. Una de las ollas con más tradición dentro de la marca, con muchos años de fabricación y con una calidad totalmente contrastada. En cuanto a seguridad, eficacia de elaboración y de cocinar. Bien, ¿qué puede ocurrir? Sobre todo en los primeros usos, al comprar la olla reciente, podríamos ver en ocasiones que libera un poco de vapor. Esto es debido, sencillamente, a que, repito, en los primeros usos, la junta de silicona tiene que asentar bien y luego, con lo masusillo, o la rosca que tiene interiormente, el pomo, tiene un punto de grasa que se tiene que distribuir bien con unas cuantas aperturas y cierre del trabajo. Entonces, ¿cómo evitamos esta pequeña fuga de vapor? Sencillamente, giramos, y una vez que veamos que nos cuesta un poco, nos vamos a ayudar también con el alzar. Va a ser mucho más fácil el cierre, vamos a conseguir hacer un poco más de fuerza, y sobre todo, digo, en los primeros usos, y conseguiremos que la olla quede totalmente cerrada. Estas pérdidas de vapor, que en ocasiones ocurren, van a eliminarse. Bien, pues espero que os haya servido el tema de hoy, la ayuda, y nos vamos a ver enseguida con más vídeos, recetas, consejos o tutoriales. Muchas gracias y hasta pronto.